... María Elena, una jornada que como directora te debe cenar de orgullo. Así es, esto como dije hace un rato es un sueño que hace bastante tiempo que veníamos persiguiendo y bueno, gracias a las gestiones de nuestro intendente y un poco del legislador también Matías hemos logrado estas dos aulas que, bueno, significan mucho para nosotros que por ser escuela técnica, los alumnos del séptimo año no tenían su aula, nos faltaba una. Entonces, bueno, ante los reiterados pedidos, aquí podemos gozar de todo esto, ¿no es cierto? Estamos recontentos. Es un instituto técnico con una orientación muy especial. Sí, instituto técnico, los alumnos reciben el título de técnicos en industria de los alimentos, por eso necesitamos un aula laboratorio para que ellos pudieran hacer sus prácticas aquí adentro. En realidad teníamos otro, pero es más chiquito y teníamos todo el ciclo básico, entonces aquí los chicos del ciclo orientado lo van a poder realizar con más tranquilidad. ¿Cuántos chicos están estudiando en el instituto? Y en este momento tenemos 148 alumnos. Incluyendo hasta séptimo año, me decías. Hasta séptimo año. Hasta séptimo año son 148 alumnos de Carnarillo, de la zona, de Chucul, del campo, porque es la única oferta educativa que tiene Carnarillo. Además me lo contaba en la entrevista que hacíamos con el intendente, que fue docente del instituto, que era un viejo reclamo y un viejo anhelo que se puede concretar. Veíamos mucha felicidad por parte de la comunidad educativa en general y mucha emoción porque esta aula puntualmente tiene el nombre de una integrante de lo que fue esta comunidad educativa durante mucho tiempo. Es así, el año pasado nuestra secretaria, después de 30 años, bueno, nos dejó físicamente, pero bueno, estamos todos muy conmovidos con eso y queríamos que un lugarcito de la escuela para honrar todo lo que ella hizo, porque un secretario, yo siempre digo, es el alma de la escuela. Y bueno, charlándolo con los profes, decidimos ponerle el nombre a este aula laboratorio, Amelia Cuello Rodríguez, que era nuestra secretaria.